hey que onda todos amigos de youtube y bueno estamos aquí con los juegos del hambre y bueno está aquí a mi lado luffy rocks y también rudy fake jaja que son hermanos gemelos pero bueno venga vamos vamos sigue a luffy sigue a luffy si 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 mira aquí hay uno aquí hay uno cúbrame ¿dónde está? aquí yo no sé dónde están tengo una espada ya lo oí ya lo oí tengo una espada para ustedes estoy atrás de ti y tú dylan venga 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no 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 ah si siganme 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 tengo una espada ahorita para ustedes se va por el otro lado no seas tonto venga por aquí por aquí por acá por acá entren acá toma 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 te voy a dar una espada ¿quién viene? ¿quién viene? ¿quién viene? entren a la cueva entren a la cueva ¿quién es ese? ten cuidado ten cuidado ten cuidado ya 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 lo vi ya lo vi entren a la cueva ¿eso o qué? tome tome les voy a dar una espada dámela dámela ahí va ahí ustedes a ver quién la agarra hey nadie la agarro yo la tengo yo ya tengo una ¿y acá qué hay o qué? no sé a ver aquí yo ya tengo una piedra eh vámonos 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 aquí tengo otro equipamiento sale mira aquí les doy algo de armadura vengan vengan a ver deja agarrar este yo tengo ya se llevaron todo ¿quieren TNT? eh sí deme mira TNT bueno no a mí no porque los mato ustedes deme en pechera ¿tienen pechera? no 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 yo no tengo sale vamos vamos te vamos a la cueva ten 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 si tengo de pero es de cuero no importa no importa ten cuidado yo te cubro ahí está ahí está ahí está a ver eh somos el equipo más bobo del mundo eh vamos vamos ¿dónde estás Luffy? eh ya salí de la cueva ya nos quitaste todo lo que había en los cofres jajajaja a ver vamos vamos tenemos que quedar en primer lugar eh aquí hay uno cuinamita y mira aquí les doy un casco a los que no tienen a ver él les tiro cositas ahí hay un hacha eh para el que ocupe todos tenemos espada ¿verdad? miren ah no es una oveja yo pensaba que allá venía uno ¿dónde está el casco? yo lo tiré no sé si lo no tengo casco no tengo casco vengan 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 ¿dónde están? ah sale vamos vamos no ay Dios mío a ver por acá hay algo más demonio estoy bien mechado para brincar jajajaja no ves ¿dónde estás? ¿dónde estás? acá arriba en la montaña en la montañita en la montaña vamos vamos a ver eh a ver vengan vengan ¿para dónde? ¿para dónde? a ver tenemos que subir en lo alto vamos a tomarnos una fotita aunque sea ¿no? a ver a ver vamos a ponernos aquí no nadie nadie está pegado casi 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 a ver vamos a ponernos aquí cerca a ver aquí venganse así y pónganse al lado de mío oh qué épico a ver agüete 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 les tomo fotos así 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 espérense deje ponerla bien chido porque la voy a poner de miniatura y otra 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 ponga todas sus espadas así en su hombro en su hombro eso es agüete 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 ahí ahí está ahí está ahí está ya 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 estuvo bien chida eh va a estar bien épico sale eh ahora vamos a buscar enemigos para matarlos a ver eh a ver te tiro me a meté me a meté no 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 A ver, voy, 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 estoy detrás de Elon Miren, vamos hacia el barco, ya saben que en el barco hay cosas buenas, vamos, vamos Hacia Asia, chistaco el malo Ok, vamos Vamos, vamos, vamos Demonios, me atoré Vamos, vamos Más pésimo Quítate de frente Ay, perdón, 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 ya sé que Gracias, gracias Es que casi te mato, vamos, vamos Tengo unas ganas de lanzarle la dinamita Miren, aquí hay un cofre Ah, tengo pantalones y cascos Ey, viene por nosotros, viene por nosotros, eh ¿Quién, quién, quién, quién? Allá, allá, por aquel lado, por aquel lado Y está full hierro, eh, full hierro Entre todos le damos una resia Aquí ni cofres ¿Vamos por él o qué? ¿Vamos por él? Hombre, honestamente ya morimos Miren, vamos, quiten esta para agarrar comida porque no tenemos comida Pero si se puede romper Sí, 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 se puede, sí, se puede Sí, sí Porque nos va a afectar el que no tengamos comida Vamos por él, vamos por él Oh, miren, vamos a equiparnos más, vamos Vénganse Está bien Team D3 pone Síganme, síganme, síganme ¿Hay qué? Bueno, a ver, maná A ver, ¿dónde estás, macho? Eh, yo voy por el agua, avítense Se vi bien épico cómo se aventaron Vamos, vamos, vamos Miren, allá hay un cofre, no sé si alguien lo agarró Pero de todos modos, eh, cúbranme las espaldas, ¿no? Sí Tengo de todos modos una trampa arácnida para que... Oye, mira, eh, Dylan te puedo dar pantalones, eh A ver, sí, 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 sí Pero de oro Aquí hay uno, aquí hay uno cerca de mí, eh Ah, miren, miren Pechera y un diamante Aquí hay otra pechera por el que... Vamos, 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 ahí viene Bueno, sí, aquí hay uno cerca Vamos, vamos por él Dylan, Dylan, mira, tome Espérense, me van a dar pantalones, espérense, espérense ¿Dónde está? Ahí te lo di Va por el hierro Vamos, vamos Sí podemos, sí podemos Uy, medio Aquí hay otro, aquí hay otro cofre Ay, en el medio, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Estamos muertos, eh Vámonos Vámonos Si quieren lo... Sí lo matamos, sí lo matamos, sí lo matamos Bueno, bueno, bueno Bueno, menos aún no matan O es a mí o es a Roddy Porque es a uno mató Vamos al centro, vamos al centro En el centro vamos a ver qué podemos hacer No hay nada No manches, se gandallaron todo ¿Alguien tiene otro diamante? Sí, yo tengo... Ojo, que viene, que viene, que viene ¿Quién, quién, quién, dónde, para dónde? Gracias, compañero, muero Gracias, thank you so much Me va a matar, me va a matar, me va a matar No ¿Te lo mató? No, a mí no Ahí Ya, ya casi, ya casi, ya casi Me mata, matalo, matalo, matalo Ya, no, no Matalo, me mató, me mató Híjole ¿Dónde está andando? Y bueno, pues yo creo que... No sé, dejamos la partida aquí o ponemos otra Como quieran Si quieres otra Bueno, hacemos un pausecito y seguimos con la siguiente ahorita Tres de ti A ver, ¿dónde, dónde? Ah, sí, voy, voy por él Ve por él, tú No Tengo arco Tengo un casco Tengo un casco Vamos, Dylan, vamos, Dylan Corre, corre, corre Vamos por acá ¿Dónde, por dónde? ¿Dónde, por dónde? A ver, sígueme Vengan, sígueme, sígueme mejor ustedes Bueno, bueno Al fin y al cabo, ¿quién seguimos? A mí, a mí, sígueme, sígueme A Dylan, a Dylan Acá hay otro cofre Protéjal, men Tengo dinamita Hay otro, acá hay otro Agarren esto, agarren esto ¡Ojo! ¡Me matan, me matan, me matan! Vamos Ayúdenme Mira, ahí se lo envié Le pegó un espadazo Pégale Vamos, vamos No, no Está que muere, está que muere ¡Mátale! ¿A quién, a quién, a quién? A ese, a toque Sale, le puse dinamita No, 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 quítate, quítate Gracias, Jaime, me matas Fue él, fue él El que lo puso No, yo lo puse ¿Que la TNT? Sí, yo puse la TNT Uy, un toque Muerto, maté uno, ¿eh? Sale, sale Sale, vénganse Vamos, vamos al barco, vamos al barco Tengo un casco, tengo un casco, miren Venga, venga Yo, yo, yo Vamos al barco Acá hay meses de crafteo Ahorita volvemos No tenemos nada que craftear Luffy, ¿tienes arco? Ah, mira, aquí voy al lado de Luffy Tengo flechas ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Yo tengo, ¡Á, dame las flechas! Yo tengo el arco Voy, voy, voy Oítame las das, allá arriba me las das Ok, vamos al arco Venga, venga, venga Ya saben, eh Los que se quieran unir Ese los diré A ver, sí, sí, sí Los que se quieran unir igual Para jugar con nosotros Los juegos del hambre Eh, déjanos en los comentarios Nosotros los agregamos Y jugamos juntos Ah, miren, tengo espada de... Yo de madera De piedra Y tengo otra dinamita Miren, vengan acá Les doy un hacha si quieren ¿Dónde están? Eh, yo no, acá abajo ¿Quieres un hacha? Dime una espada, porfa Tendilo Eh, dame flecha, sí Ahí está Sale, sale Eh, tengan mucho cuidado, eh Tenga mucho cuidado A ver, vamos a ver Si hacemos algo por acá abajo A ver Ah, miren, acá hay otro Acá hay otro, acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro cofre Yo estoy buscando cofre Eh, aquí no hace falta un... ¿Peto? Aquí no hace falta un... Casco, Nadine No, no, no No, vamos pues Eh, si no hay... Ay, me caí Si no hay nada aquí Ah, mira, 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 mira Aquí algo te puede servir de ahí Pantalón Me caí del barco, eh Eh, sí, ten cuidado Creo que viene uno por los otros, eh Vamos, vamos ¿Un pantalón de oro? ¿Quién? Eh, no, yo ya tengo muchas cosas Yo, yo, yo Luffy Dáselo, Luffy, sí Eh, mira, acá hay otro Acá hay otro cofre Subiendo Hacia el... Hacia el lado Demonio, siempre me caigo Cuando vi por este cofre Ah, miren, 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 miren Venga, 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 venga ¿Quién quiere una espada de... Yo ¿De piedra? Toma, toma Te daré... Eh, no, bueno Pues echará Sí, una espada de piedra Tome Ahí está Ahí la meté Y ahí agarren las cosas que les dejé Eh, viene uno por nosotros Viene uno por nosotros Déjalo que suba Déjalo que suba Lo agarramos acá Eh, hay que ventándole encima Cámara, cámaras No manches, no manches Lo va a matar con el arco El arco, el arco ¿Para qué traes el arco, Dylan? Sí, 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 el arco A ver, lo voy a habilitar, eh Muere, muere, muere Cúrame Qué buena Ey, ey, ey No le doy, no le doy No le doy Ahí está, lo maté Lo maté, lo maté, lo maté ¿Matarlo? Sí, lo maté, lo maté ¿Dónde estás? ¿Quién es ese que se va hundiendo? Yo Yo soy en el barco todavía Sale, vete Vamos a donde está Luffy Uy Tengo botas de hierro Mira, Luffy, Luffy, Luffy Vamos acá, mira Síganme, síganme Dylan M Voltea Al barco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, sí, sí, ya te... Ah, qué épico Vamos, vamos, vamos Ruedi, te puedo dar unas botas, ¿ok? Creo que allá abajo Ah, Juan, ¿sabes, güey? ¿Nos llegan? ¿Quién es? Ey, ey, no, no, sí Nos llegan, nos llegan Vamos Y ahí había uno atrás Vamos, vamos Ah, sí, nos llegan atrás Vamos, vamos Yo deje de salir acá Y agarro un arco El arco Hay uno atrás, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Yo apenas voy para allá Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Allá está No, todavía no me conviene dispararle Miren, aquí abajo hay un... Hay un... Vengan, vengan, vengan Aquí les doy cosas Espérame, déjame equiparme ¿No quieren comida? Eh, yo tengo, yo tengo, yo tengo Eh, yo tengo... Tú tienes botas de... Ey, viene, viene, viene Viene por nosotros Viene por nosotros A ver, vamos, vamos Eh, vamos, vamos por él, vamos por él No tiene la espada de piedra Eh, toma, toma, toma Yo la tengo, toma, toma Ahí está, ahí está Te la deje ahí Ahí, ahí, ahí está Toma, ¿tienes botas? A ver, vengan, vengan, vengan Tengo eso también Y eso también Y pues ya Nada, me queda una flecha Vamos, vamos, vamos Venga, rápido Voy, voy, voy Me sigue, me sigue Me siguen Sí, sí, sí A ver si llegamos Porque Sale, sale Estamos atrás de ti Voy a darle vuelta Le voy a dar vuelta Le voy a dar vuelta ¿Quién es este? ¿Quién es este? Eh, aquí está, aquí está Vamos Vamos, vamos, vamos Me van a matar, me van a matar Me van a matar Aquí hay cuatro, no más Ten cuidado, ten cuidado ¿Quién es el del, el del agua? Yo Ey, ey, ey Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Ah, ese soy, eres tú Espérate, espérate Perdón, perdón, perdón Espérate, espérate ¿Ya los matamos? No, aquí queda uno Ya uno en el agua No, ese vato Lo voy, lo voy a matar, lo voy a matar Estás abajo Sí, sí Ten cuidado, ten cuidado Sí, sí Ay, me vuelvo, me vuelvo Me vuelvo, yo también me vuelvo Devuélvete, Ilan Lo voy a matar, lo voy a matar No, no, mejor me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo Vamos, ayúdenme, me quiere matar Ayúdenme, me va a matar, me va a matar, me va a matar No, 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 quítate, quítate Me va a matar, me va a matar Me mató, me mató ¡Demonio! Sí, con la cochina de esta Sí, a ver, lo sigo, lo sigo, lo sigo Aguas, aguas, ¿quién es ese? Eh, a ver Lo sigo Sigo al Roddy Mátalo, mátalo, mátalo Todo aquí en cinemética Mátalo, mátalo Ah, lo mataste Buena, buena Ganen la partida, ganen la partida Ah, no manches, ese viene de full iron, eh Ten cuidado, no, te va a matar ¿Ya? ¿Viene para acá? Sí, ayúdale a Luffy Ayúdale a Luffy Corre, sí, sí, no Sí es Luffy ¿Dudas de mí, dudas de mí? Mira, ya lo mató ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! Agárralo ahí Mátalo, mátalo Sí puedes, tú puedes, tú puedes Ten cuidado Mátalo, 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 atácalo Le queda poquita vida Pero si fuese ya Agarra un arma mejor si quieres Un arco Aguas, viene uno atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti No, ya te mató No, 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 no Sí, ya te mató, ya Ya lo mató, lo mató Ahí le quedó Mateo uno tan siquiera Y bueno, pues aquí despedimos la partida de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Compartirme, aquí está la trampa que puse Compartir el video, comentarlo más que nada Para ver si les gustó Y bueno, si quieren jugar con nosotros Dejen aquí su Skype Nosotros los agregamos Y así mismo los invitamos a jugar alguna partida con nosotros Bueno, dejo que se despidan ustedes Adiós Adiós Y nos vemos hasta la próxima Chao, chao Chao, chao